Y desde el corazón de México canta el poeta trovador en nombre de la tradición popular Arriba San Miguel de Allende y su barrio popular Arriba San Miguel de Allende y su barrio popular Quiero cantar a mi pueblo adorado Tierra de enamorados y paz de encuentros inesperados Donde la vida se goza mejor Quiero cantar a tus calles empedradas De tanta historia plagadas Tradiciones que son heredadas Por tu barrio popular Arriba San Miguel de mis amores Son tus casas de colores Inspiración de pintores Poetas y seductores Ay, San Miguel de mil colores De historias y tradiciones Los pretesanos, los cantadores Nos ofrendan sus corazones Arriba San Miguel de Allende y su barrio Quiero cantar a tus atardeceres A las lindas mujeres Que en un suspiro roban el corazón Quiero cantar a ti mi pueblo querido Cuál romántico tempeternido A un viajante perdido Que a tu tierra siempre ha de volver Ay, Reguilete de colores Son tus calles y callejones Que inspiran a mil pintores Y del cine hasta directores Ay, San Miguel de mil faroles Románticos en callejones Entregan sus corazones Al ritmo de mil pasiones Me gustan tus callejones Me gustan tus callejones Me fui pa' la placita Una gordita me comí En el charco del ingenio Descubrí un colibrí Y en el valle del maíz Danzando ahí yo me perdí Donde colcheros cantan Bailan tradiciones Que no tienen fin Donde colcheros cantan Bailan tradiciones Que no tienen fin Ay, Si en la noche quieres más Mejor vete para un mar Cualquier bar es buen lugar Pa' seguir este carnaval Que bonito es San Miguel Dulce nos Reyes Lito eres mi Lito eres mi O Lo heute Que no A Qu spikes In T朋友